Alicante opta a ser la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, mientras que Elche ofrece un edificio para albergar la Agencia Espacial Española. Las dos candidaturas tienen un respaldo político y empresarial generalizado. Mientras no entendamos la transversalidad en la política o en las acciones que desarrollemos, pues yo creo que no avanzaremos nunca. Y por lo tanto todo el ámbito de la innovación de la inteligencia artificial tiene una interrelación directa con el tejido productivo. Por lo tanto, para mí sería fundamental el que pudiésemos tener aquí la sede de la inteligencia artificial y hacer factible que a partir de ahí podamos implementar políticas de manera conjunta entre el gobierno central y la generalidad que dinamicen nuestra economía, que hagan que tengamos una economía más innovadora, más digitalizada y en definitiva más sostenible y más limpia, que es por lo que estamos trabajando día a día desde el Consejo. La intención es captar la oficina que según estipula la Unión Europea se encargue en España de velar por el cumplimiento de la legislación y de los compromisos éticos relacionados con la inteligencia artificial. Esta agencia viene un poco a hacer ese papel de supervisión, digamos, de corregir aquellos pequeños sesgos que no conviene que se extiendan, porque evidentemente la inteligencia artificial se tiene que hacer siempre de cara a que nos ayude y a que tenga ese punto de humanismo. Y también se fija en cuestiones, por ejemplo, éticas, morales, en cuestiones jurídicas, que también tienen que ver en todo ese amplio espectro que cubre la inteligencia artificial y que cubre muchísimos ámbitos, no solamente los tecnológicos, sino otros también, digamos, sociales y culturales. Una vez que el Ministerio de Política Territorial, impulsor de la selección, conozca los proyectos de todas las ciudades que se presenten, comenzará un proceso de cuyo resultado se conocerá el 5 de diciembre.